Este es el buzón de 2-2-1-0-9, su llamada no puede ser contestada ahora. Oiga Gabriela, usted es una monorrea, porque apagas el teléfono, o mora, como te llaman. O sea, ahora todo está distinto, o sea, de verdad me están perdiendo. Esta fue la última vez. ¿Por qué negarte que a veces te extraño, pero que tu recuerdo me hace daño? Prefiero verte en brazos de un extraño, antes que tener que vivir tu engaño. Y es que desde que canto ya nada como antes, aunque contigo es igual. Sigo siendo aparte, pues de que me den ganas. Y a veces buscarte, pero bebé, no pienso llamarte. ¿Para qué negarte que a veces te extraño, pero que tu recuerdo me hace daño? Prefiero verte en brazos de un extraño, antes que tener que vivir tu engaño. Y es que desde que canto ya nada como antes, aunque contigo es igual. Sigo siendo aparte, pues de que me den ganas. Y a veces buscarte, pero bebé, no pienso llamarte. Y cada cual escogió su camino. Aquí la culpa la tiene el destino. Ahogándome entre botellas de vino. Drogarla con vino, a ver si así termino. De olvidarme de tu cuerpo. Pero sabiendo que no va a pasar, lo que siento más no te lo demuestro. Pa' que de más tú no vayas a hablar. Pero tranquila en tu juego, mami, sigue en vuelta. Que cuando menos lo esperes se te cae la vuelta. Sigue haciéndote la que nada te afecta. Que cuando me pegué pa' ti ya no va a haber respuesta. Te estoy dando break pa' que recapacite. Pero si usted tarda mucho, mami, he hecho el rique. Ya no hay vuelta atrás, por más que me suplique. Ando en busto haciendo que el dinero multiplique. Pa' que negarte que a veces te extraño. Pero es que tu recuerdo me hace daño. Prefiero verte en brazos de un extraño. Antes que tener que vivir tu engaño. Y es que desde que canto ya he nadado como antes. Aunque contigo es igual. Sigo siendo falte, puede que hoy me den ganas. Y a veces buscarte, pero bebé, no pienso llamarte. Pa' que negarte que a veces te extraño. Pero es que tu recuerdo me hace daño. Prefiero verte en brazos de un extraño. Antes que tener que vivir tu engaño. Y es que desde que canto ya he nadado como antes. Aunque contigo es igual. Sigo siendo falte, puede que me den ganas. Y a veces buscarte, pero bebé, no pienso llamarte.